Ahora es momento de ponernos en modo selección porque en apenas unos días la bicolor viajará a Bolivia para las eliminatorias y Gerson Taipe nos traen exclusiva a la figura del momento como nunca antes la habíamos visto. Así es, estamos hablando de Gianluca Lapadula, el popular Lapagol, quien esta semana fue visto paseando por distintas partes de la ciudad de Lima en compañía de nuestro reportero. Una auténtica sorpresa para la hinchada cuyos detalles vamos a conocer en el siguiente reportaje. Y en el área Santiago Rimeño, Tatiana Lapadula, balón arriba, el cabezón. ¡Gol! 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 Este es la primera vez que brinda una entrevista exclusiva para la televisión nacional. Directamente desde Italia, recién llegado al Perú para jugar las eliminatorias. ¡Chocolate! ¡Harto chocolate! El bambino de los Andes, el bombardero italiano, La Pagol en Reporte Semanal. ¡Arriba Perú! Antes de concentrar con la selección nos brindó unos minutos y nos contó absolutamente todo sobre su vida. Yo sono Gianluca La Padula. No, soy Fernando Vilcarromero, no te despedes de Reporte Semanal. Atención con los siguientes minutos, que conoceremos al clon de Gianluca La Padula Vargas, el goleador de la selección peruana que se ganó el cariño de la gente gracias a su esfuerzo en el campo y goles. Fernando Vilcarromero se presenta ante la sociedad y nos muestra ese gran parecido con el futbolista. ¡Padula, te amo! ¡Gracias, Padula! Camina como él, luce como él, sonríe como el bambino, habla parecido, se viste similar, hace el mismo berrinche que La Pagol, pero no, no juega como él. Fernando Vilcarromero es un administrador de profesión, tiene 43 años y trabajó en una corporación financiera de desarrollo. Es natural de Chachapoyas y nunca imaginó que podía ser el doble del goleador más querido por el pueblo. Anteriormente me decían que me parecía a Johan Fano. ¿A Johan Fano? A Johan Fano. Los amigos siempre... ¿Cómo te dicen los amigos más cercanos? Ahora con el tema de La Padula empezaron a decirme La Padula. Desde que empezó el interés por La Padula, creo que en el año 2016 o antes, había muchas personas en el trabajo que decían que me parecía, algunos amigos de mi esposa, y fue a través de ella que consiguió un concurso, participar en un concurso y inscribirme y estar acá. Está casado con Mayra Sánchez, la responsable de lanzarlo a la fama como el gemelo de Gianluca La Padula. Lo impulsó a concursar en un evento del Mall del Sur y Plaza Norte, que busca al clon del goleador. Bueno, primero, yo hago videos en vivo, cuando hago cocina, y siempre mis amigos me decían, oye, creo que tiene un aire a La Padula, ¿no? Pero sí, y después una vez nos fuimos al mercado y hicimos una videollamada con mi tía, y me dice, ay, sobrina, creo que se parece a La Padula, ¿no? Porque empezaron a hacer los videos cuando llegó en el aeropuerto, porque no era tan conocido, ¿no? O sea, y es igualito, en serio, ¿no? Es igualito, se parece bastante. Ya cuando volteé algunas veces y me quedo mirando y digo, oye, sí, ¿no? Tienes un aire. Me confundo, me confundo. ¿Tú eres La Padula, ¿no? Por él, ¿no? O sea, yo soy la paper lover, ¿no? Porque... El parecido con el goleador es impresionante, si bien es cierto con algunos postres de más. Fernando Vilcar Romero encarna al bambino de los Andes. Por ejemplo, ¿qué música escuchas tú? La cumbia, obviamente, como él. ¿Cumbia? Cumbia, claro, soy norteño, ¿no? Y eres igual de malo como La Padula bailando, ¿no? Sí, claro, bailo así. Igualito. Y solamente me falta el cuevita. Claro que sí, Chala. Tantaca, tantaca. Desde arriba, ¿eh? Y eres romántico como La Padula, ¿no? Trato de hacerlo, no mucho, pero sí, tengo que mejorar eso. De repente ahí La Padula me puede dar algunos tips. Siempre piden, oye, mándame saluditos ahí al colegio. ¿En el grupo de WhatsApp? Sí, en el grupo de WhatsApp. Normalmente es callado y tímido. Salir en televisión le costó una barbaridad. Es consciente de su parecido, pero siempre con respeto a Gianluca. Accedió a caracterizarse del goleador esperando conocer al verdadero. Oye, si tuvieras la oportunidad de dirigirte a La Padula, ¿qué le dirías? Que lo admiro mucho, que tiene mucha garra. Es amor por la camiseta, a no dar nada por vencido. Decidimos salir a la calle con Fernando y que el pueblo sea el verdadero juez. Que nos diga si se parece o no. Nosotros lo ayudamos un poquito a perfeccionar algunos rasgos del goleador. Igualito. ¿Ha tenido mucho trabajo hoy o no? En realidad no, porque es súper parecido. El bigote es idéntico, el peinado también, la sonrisa es la misma y siempre con mucha buena onda. Gianluca siempre se ve bien, marca tendencia con la ropa y visita lugares exclusivos en el país de la moda. Nuestro Gianluca visita Gamarra y se baña de popularidad con el pueblo. Bueno, es igualito. Igualito. ¿Sí? Igualito. ¿Qué se parece? ¿Qué se parece? Es un poquito... No, la ñata está igualita, tengo. ¿Sí? Igualito. ¿Igualito? Igualitito. Igualito. Pero quiero que hable, pues. ¿Quieres que hable? Claro. La Paula habla, dice. Hola, ¿cómo estás? Le presento a un amigo. Hola, ¿cómo estás? Hola. La Paula peruana. La Paula peruana. Sí, me deja su cara, pues. ¿Es igualito o no? Sí, es igualito, idéntico, idéntico. ¿Y usted es la padulona o no? Claro, siempre, fanática. Fanática. Ahora, si lo ve por la calle caminando así, ¿le pide autógrafo? Claro, le pide autógrafo, un besito le pido. Le veo, gracias, me muero por la padula. El parecido es tan grande que algunos creyeron que se trataba del mismísimo delantero del Benevento italiano. ¿Sabe quién es o no? ¿Quién es? A Lula. ¿Ah? A Lula. ¿Qué le diría a la Paula? Eh, que siga adelante y necesitamos todos los goles del mundo. No nos hayan sufrido, por favor. Oye, ¿es guapo o no? Sí, bien guapo, mira. ¿Sí? Sí, sacando su lenguista está mejor, mira. ¿Sabe quién es, no? La loca de la padula, pegue. Claro. El próximo, el futuro ídolo de la selección. Ahora, le puedo pedir una foto, ¿no? Pero claro, tómate la fotito. Oye, ¿qué te gustaría decirle a la paula, hermano? Ojalá que la rompa en la Serie B y ascenda a la Serie A y ojalá que esté un buen equipo en Italia. Está emocionada. Está emocionada usted. Sí, 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 le encanta. ¿Se imaginaba encontrarse a la paula en la mano? No, no, hoy día no me imaginaba por nada, por nada. No, el mundo. Ni siquiera he soñado. ¿Nada? No, pero está real en mi lado. Y díganme usted, ¿es guapo o no es guapo? Ah, claro, de hecho, para ti solo, de hecho. Oye, ¿me estás percatado que la gente realmente cree que eres la paula? No, me esperaba, la verdad, no me esperaba. Me han dicho que el parecido, pero no tanto, no tanto como la gente lo ve, ¿no? Dime quién es. La paula. ¿Quién te gustaría si va a la paula, por favor? Uy, que meta más goles. Ok, está bien. Claro, que meta más goles. ¿Y qué te parece verlo en vivo y en directo? Sorprendente, ¿eh? Sorprendente, porque yo solamente le veo en la tele, pues. ¿Y ahora que lo tienes al frente? Un desmayo. Ah, ¿te parece churro? Claro. La gente está haciendo cola, mira tú, cola para tomarse foto con la paula. Ha quedado impactado, mi hermana, agarrada. ¿Qué tal? De fotógrafo. Ya sé, ya puedo ser, pase. La verdad que no pensaba, hermano, la verdad. No pensaba eso. La primera sorpresa. Y la verdad, el niño más emociona porque él totalmente es hincha. Y huílo. El público femenino perdió el control al reconocer a su máximo ídolo. Pura chica. Padula, te amo. ¿Sabe quién es, no? Guau, sí. ¿Quién es? Padula. Por si acaso le entiende, él habla español, italiano, inglés. ¿Qué sensación la de tenerlo al frente suyo? Se está abrazando a la familia. Sí, imagínese, guau. Me siento orgullosa. Sí. ¿No lo quiere soltar usted? Ya, no lo voy a soltar. Se lo lleva a su casa. ¿Y físicamente la trae la paula? Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que más le gusta? Sus goles, todo, 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 todo. ¿Te había pasado bien la calle que te confunda con ya Luca? No, 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 como te dije, solamente alguna mirada, pero como decía mi esposa, que se van a imaginar que la paula puede estar en un centro comercial comprando una cosa. Bueno, entonces dudaban, miraban y nada más. Ajá, pero acá sí hay gente que cree que la paula... Sí, bueno, no me esperaba nada. La señora que te abrazó, porque ella sí creía que eras la paula. Sí, 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 pues estaba tocando si tenía los abdominales, pero fue el fútbol. Y no los encontró, no los encontró. Hombres y mujeres no desaprovecharon la oportunidad de hasta pedirle un autógrafo. Una firmita, querida. Una foto. ¿Qué? ¿Qué? Una foto, ¿qué? ¿Le firmó? ¿Le firmó el autógrafo no? Sí. Ahí está. Hoy ya no se baña, señor. Hoy no me baño. No, me quiero hacer. Está viendo la paula. Chocolate, chocolate. Una firmita, ¿qué? Señor, cuidado con... Se grita. Y al lugar está firmando autógrafo. Esa casaca la voy a guardar, imagino. Claro, la voy a guardar. ¿Con la vida? Claro. Después de su agotador baño de pueblo, hizo hambre y decidió romper la dieta con un plato de raíces italianas. Bueno, vamos a comer algo propio de... ¿Ah? Claro. ¿Te parece una pasta? Sí, claro. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Ciao, ciao, Luca. Ciao, Giuseppe. Bien, sí. Y voy a venir adelante porque le voy a enseñar mi cosa. ¿Tú lo entiendes, no? O fame, o le voy a mangiar. Perfecto. Italiano. Se le antojó una pizza y don Giuseppe, del italiano, le preparó una especial para el delantero de fantasía. A la Marguerita, que es la más famosa en Italia, la Marguerita, ¿qué es? Yo soy el capo canoñere de Perú. Yo soy el capo canoñere de la pizza. Gianluca Lapaferrnando tenía que visitar la Videna. Dice llegar cargado de goles a aquel lugar donde los seleccionados reúnen fuerzas para vestir la bicolor. ¿Qué sensación de estar aquí, Fernando? Eh, no tengo palabras. Me imagino que todos los jugadores que están acá y con ese orgullo de defender la camiseta peruana, debe ser algo mágico, ¿no? Indescriptible, digo yo. No importa dónde se encuentre, la gente siempre le demuestra el cariño. ¡Paula, te amo! Es increíble la gente. Piensa que es Gianluca la Paula. ¡Saluda, saluda! Negado con el balón, Fernando viste de corto en pichangas de Apafa. El chocolate, solo para comer. ¿Tú, chocolate o no? No, un cumplidor nada más, tipo Corzo. Ah, entonces estás un poquito al dede. Sí, 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 estoy al dede. Ya, pero ¿y jugabas de delantero? Sí, jugaba, inicié jugando de delantero. Ya. Y poco a poco hemos tenido que ir bajando la revolución de esa defensa. ¿Ya te convenciste que eres la Paula, no? Con todo el cariño de la gente, la verdad que uno sí se siente como él, ¿no? Y ojalá que no se moleste, lo he tratado de hacer de manera respetuosa para él, ¿no? Claro, ¿no? Pero se siente muy bien el cariño de la gente. Y me imagino que eso es lo que deben valorar cada uno de los jugadores. Fernando Vilcarromero, a partir de hoy será el apadula de reporte semanal. Si lo ve por la calle, no dude en tomarse una foto. Puede que sea el verdadero. Y acá estamos jugando a encontrar las diferencias entre Fernando, Gianluca y la apadula. Y bueno, yo decía que Gianluca suele tener el pelo mucho más largo, sobre todo los laterales. En cambio, Fernando se lo rapa chiquitito. Y él a veces incluso tiene el pelo mucho más largo que lo que sé en esa foto. Y algo que es bien importante es las cejas, ¿no? Gianluca tiene las cejas bien ralitas, casi no tiene cejitas, solamente la parte delantera. Y Fernando tiene las cejas absolutamente pobladas. Y de repente Fernando se depilaría, cosa que no creo que haga. Y se dejará un poco los laterales. Se vería mucho más parecido a Gianluca. Bueno, también en tema de edad, Gianluca tiene 31 años. No sé cuántos años tiene Fernando. Pero sin duda ha generado toda una expectativa en la calle. Cuando lo hemos sacado a Gerson con Fernando. Pero a esta hora de la mañana es momento de conocer.